Camilistas, el recuerdo es imposible de borrar. El artista, el homenaje, aquí siempre con él estará. Aquí lo vamos a ver. De aquí voy a empezar. Camilo Sexto, cuando tengo frío. Cuando tengo frío, no puedo cantar, solo puedo soñar. Cuando tengo frío, tu nombre y mi guitarra conmigo están. Cuando yo tengo frío, yo no puedo cantar. Alzo mi voz con un hilo muy blanco y como un pájaro de papel te dejo volar. Cuando tengo frío, es como el hierro y acurrucándome en un traje, cierro mis puños cuando tengo frío. No puedo cantar, solo puedo soñar. Cuando tengo frío, tu nombre y mi guitarra conmigo están. Cuando yo tengo frío, solo puedo oír de lejos tu voz. Y entre los bolsillos de mi piel, coronando un sombrero de notas violetas. Cuando tengo frío, es como el hierro. Y acurrucándome en un traje, cierro mis puños. Cuando tengo frío, no puedo cantar, solo puedo volar. Cuando tengo frío, tu nombre y mi guitarra conmigo están. Lo único que me queda es tu nombre y mi guitarra cuando tengo frío. No puedo cantar, solo puedo soñar. Cuando tengo frío, tu nombre y mi guitarra conmigo están. Cuando tengo frío, quiero que el mundo sepa mi verdad. Cuando tengo frío. Gracias, Camilo, por estas letras emocionantes. Mis besos, mi alegría, mi cuerpo se estremece. Anta tanta caballerosidad como la tenías, Camilo. El gran Camilo es esto. Cuando tengo frío, enseñando la medalla de oro de su ciudad. Orgullo de todo alcollano. Cuando tengo frío. Gracias, camilistas. Esto es mi pequeño gran homenaje. Mi aportación a Camilo Blanes Cortés, Camilo Sexto.